Para nosotros es súper importante recorrer el país dando seminarios y clases y funciones ya que todos somos del interior y todos venimos de pueblo y sabemos la importancia que es que vengan estos grupos a los pueblos, a las provincias a traernos mucha información y aparte recibir el cariño del interior que es hermoso que no lo encontrás mucho en las grandes ciudades así que estamos muy contentos de venir. Empezamos ahora Río Cuarto así que tenemos dos meses de larga gira y recorriendo el país. ¿Cuál es la apuesta para este año 2018 desde la compañía? ¿Qué actividades van a estar realizando? Sí, con la compañía ya arrancamos a partir de febrero es el primer año que vamos como compañía independiente los años anteriores tuvimos como una compañía oficial dependiendo de la Universidad Nacional de San Martín, la USAM y este año arrancamos con Temporada de Numen una obra de Oscar Araiz que hicimos todo febrero y marzo y algo de mayo y este año arrancamos con Cabalgata que es esta gira que por ahora nos tiene con esta gira estamos en bueno, dos meses y después todavía no sabemos qué va a pasar a partir de agosto pero por ahora es el plan que tenemos Cabalgata por todas las provincias de Argentina. ¿Qué les comentan las personas que asisten a estos talleres? ¿Cuáles son sus principales dudas? Sí, la gente sale muy contenta la verdad que soy muy contenta fue nuestra primera experiencia de este espectáculo no sabemos cómo iba a reaccionar la gente así que la gente sale muy eufórica muy feliz, con muchas sensaciones es un programa que te lleva a reconocer muchos lugares de nuestra provincia de nuestro país la gente sale muy contenta y tienen dudas, sí hay algunos números especiales que hacemos en esta obra que tienen mucho que ver con Oscar con el director con lo que él ha viajado por el mundo y lo trajo acá entonces hay mucha gente que no comprende algunas cosas pero bueno, la danza contemporánea no es muy lógica que depende de cada uno el que lo mire y pueda dar su opinión acerca de eso